Dos amores Tengo tanto corazón Que ya menos me decido A quedarme con los dos Ay, cómo haré Pa' decidir ¿Por qué seré tan infeliz? Quisiera yo Partirme en dos Ay, qué mi amor Sin solución A uno lo quiero por bueno Por ranchero y querendo El otro me trae de un ala Porque me habla con pasión Ya no sé qué hacer conmigo Tengo tanto corazón Que ya menos me decido A quedarme con los dos Ay, cómo haré Pa' decidir ¿Por qué seré tan infeliz? Quisiera yo Partirme en dos Ay, qué mi amor Sin solución No, 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 no No, 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 no A qué me dicen ちょっと Gracias.